Majin Buu fue filmado llorando por Alianza en Matute. Comico se lamentaba a la salida del estadio de Matute, luego que su equipo perdió la final de la Liga 1 con Universitario de Deportes. Universitario de Deportes es campeón de la Liga 1, tras vencer 2-0 a Alianza Lima en su estadio de Matute. El resultado sumió la tristeza a millones de hinchas íntimos, pues no se pudo dar el tri. Uno de ellos fue el cómico José Luis Mendoza Paukar, Majin Buu, quien fue filmado a la salida del Alejandro Villanueva, llorando tras el pitazo final que consagró a los cremas como los mejores del campeonato. Vestido con un polo blanque azul, el personaje no dejaba de llorar y hacer ademanes con las manos, en signo de frustración. Mientras, adentro de los cremas festejaban su título 27, pese a que se le apagaron la luz. Gracias, señores, a través de la señal de Liga 1 Max. Sí, escucho, Gustavo. Son una chiquita, están dando la vuelta olímpica. Ah, están dando la vuelta olímpica en este momento. Sí, alumbrados con celulares, están dando la vuelta olímpica. Han hecho videollamada Marcos Arabia con Jan Ferrari, el administrador temporal que fue intervenido del corazón en Estados Unidos y por esa razón no está al día de hoy. Bueno, vamos a hacer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias equipo! ¡Vamos, carajo! ¡Sigue, carajo! ¡Cállate! ¡Vamos, carajo! ¡El sueño! ¡El sueño! ¡Somos campeones! ¡No escucha tu mardo! ¡Casa pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!